Bueno, buen día, mi nombre es Mauro. Sí lo hemos vivido de una manera particular, diferente, porque es de público conocimiento que las cifras están cerradas, se tuvo que adecuar todo lo que es consejera online, reuniones online, todo por WhatsApp, Facebook, videoconferencias. Bueno, todo algo nuevo, pero en fin, se llegaron a cada persona, a cada fiel de cada creyente que pertenece al Ministerio de Pocento Alto, tiene su contención, su consejería, y bueno, también para los pastores es algo nuevo, porque todo lo que es tecnología tuvieron que ir aprendiendo día a día. Bueno, tenemos en la familia también a mi hermano que conoce de informática. Se fueron dando cosas a mediados de estos meses que fuimos aprendiendo. Totalmente, bueno, como todos, porque todos en realidad se aprendió sobre la marcha de esta situación. Queremos preguntarle cómo está el apóstol, sabemos que está en una situación delicada de salud, queremos que nos cuente cómo está él, qué se está realizando para ayudarlo, porque seguramente la iglesia continúa cerrada, ¿verdad? Sí, bueno, la verdad que no la esperamos. Y sé que este tiempo, como dice la palabra de Dios, son tiempos peligrosos. Yo creo que el Señor tiene propósitos, él es la autoridad máxima de este universo y él es el que hace y deja de hacer, y yo creo que en este tiempo todos somos probados, no importa que somos pastores, somos probados en la fe, porque a veces es fácil predicar, pero cuando te pasa el momento, ahí se puede ver que la palabra de Dios tiene poder. Bueno, nunca pensamos que íbamos a pasar por este desierto, nunca pensamos que podamos necesitar del prójimo, ¿no? Porque eran mujeres, personas sanas, tendríamos esos achaques de la edad misma, ¿no? Pero jamás pensamos que íbamos a pasar esto. Pero a todo lo que creemos, nosotros la palabra dice que todas las cosas nos ayudan para bien, ¿no? Ver al apóstol que no puede caminar, que tiene que estar con un sostén, que las piernas se van. Nunca pensamos que le iba a pasar esto. En tiempos de pandemia, donde no tendríamos que ir a trabajar ni nada, fue algo así. Así que él hoy no le podían encontrar lo que tenía, hace bastante. Mucha medicación ha tomado, pero bueno, un día decidimos, mi hija decidió, vamos a ir a la pequeña familia y bueno, vamos a ver si ahí le encuentran lo que tiene. Bueno, ahí realmente le encontraron lo que tiene, tiene una obstrucción en la médula. Tiene un pinzamiento en la médula, tiene que ir a cirugía, tiene un elevado costo, el apóstol tiene una cobertura de PAMI que en ese lugar no cubre el monto total porque es un monto elevado. Y bueno, queremos llegar a todo ciudadano de salto, más allá de que uno crea en Dios, sabemos que es alto para ayudar y para ser solidario, se destaca mucho. El costo de esto, de la intervención, tiene entre 310.000 pesos o 350.000 pesos. Y bueno, es un monto bastante elevado, cosa que ellos dejaron de trabajar, tienen una jubilación mínima, no sé si dije bien el monto, 350.000. Y bueno, estamos en ayuda de eso, estamos vendiendo unos bonos, queremos ver la posibilidad si gente quiere ayudar o quiere donar o de alguna manera quiere poner su granito de arena. No nos queremos victimizar con este tema, quiero que se entienda. No estamos pidiendo favor o de prestado, queremos que se entienda. Es una ayuda que no tenemos económicamente. Y bueno, si de alguna manera alguien nos está viendo, nos está escuchando y quiere poner ese granito de arena, no solamente porque es mi papá, sino porque creo que a cada ciudadano que esté pasando algo así, se conmueve la gente. Y bueno, queremos eso, si de alguna manera nos pueden dar una mano como familia, porque no solamente es el costo económico de la intervención quirúrgica, sino que cada viaje hasta Junín tiene un costo de enasta, de viático. La última vez que se quedó el apóstol ahí en la clínica quedó internado. Y bueno, Fernanda que la acompaña también tiene sus necesidades de comer, de comunicarse con su hijo, con su familia. En fin, queremos llegar a cada uno de ustedes, principalmente a amigos, a pastores. Sabemos que no solamente pastores, sino a toda entidad, a toda entidad religiosa, a toda parte política, intendente, concejales, diputados, a cada... Y lo que sea, en estos momentos 10 pesos, 15 pesos, es muy útil ahora. ¿Cómo puede hacer la gente para hacerles llegar estas donaciones o para comprar el bono? Mira, para el comprar el bono pueden venir a casa, y si no hay un link de mercado... Tenemos un link de mercado pago, tenemos una cuenta CBU, les voy a dar el número de la pastora Nora, que es 2474-4558-71, para alguna donación, para alguna transferencia bancaria, para algún depósito por mercado pago. El número de Fernanda es 2474-415107, y el mío es 2474-513261. Le quiero comunicar que por fe, por fe, porque tiene que ser urgente esta operación, el martel opera. Por eso hoy hacemos esta nota, ¿eh? Hacemos esto porque tenemos fe que muchos van a colaborar. El médico dijo que tenía que ser rápido. Así que, bueno, por eso hicimos este bono, hicimos todo, esta movida, y bueno, que Dios los bendiga a cada uno. Yo sé que el Señor pone el querer y el hacer en cada corazón. También tengo que dar gracias a todos los pastores, porque él tuvo internado, y en pocas horas pudimos juntar ese importe grande, y gracias, y sé que Dios le va a recompensar a cada uno de ustedes.